Esto es lo que nos purifica el aire. Y si no es el reino vegetal del plano físico, de la capa terrestre, es la de subacuática, las algas. Si no fuera por esos seres, esos seres vivos, que tienen ese, responden a ese arquetipo, los humanos y el reino animal no pueden vivir. ¿Dais cuenta la simbiosis que hay aquí en la creación? ¿Veis cómo es más complicado de lo que a simple vista parece? ¿Y qué trascendencia más importante? ¿Os esperabais esta respuesta? ¿De por qué el reino vegetal no es tan querido? ¿Por qué queréis que hago yo tantas fotografías de flores? Allí donde vaya, mira, ya estoy toda vez con las fotos. Bueno, en Argentina han sido miles, miles. ¿Y de flores? ¿Por qué de flores? Porque las flores, si te las miras bien, estás viendo el cuerpo causal. ¿Lo veis así o no lo veis así? Tanto de un cactus, de cualquier vegetal que veáis, por insignificante que sea, cuando abre la flor vais a ver ahí la conciencia. Y si veis la conciencia del Deva que está dentro, vamos a ver la nuestra. Os he dicho del Deva, del ángel que está dentro. Ya llegará el tiempo en que podamos invocar a los Devas una experiencia en la montaña y verlos directamente. Ya llegará el tiempo. ¿Os ha quedado claro para esta lección del porqué de la similitud de las flores con el loto egoico? ¿Sí? Hay un patrón, hay un patrón, hay un patrón, hay un arquetipo. Y, entonces, ¿este patrón, este arquetipo, lo, de cualquier manera, lo gestiona, lo gestiona para que se pueda desarrollar un reino? Bueno, a ver, el reino vegetal es una creación del Logos, es una conciencia del Logos. Al frente del mismo hay un gran arcángel. Hay un ser que tiene la misma evolución del Logos, aproximadamente, que es la encargada. Lo que pasa es que la relación entre arcángeles, entre los grandes ángeles, que controlan las diferentes evoluciones de la Tierra, es una disciplina aparte. Pero entendamos que cada flor, cada árbol, si vemos un árbol muy grande, por ejemplo, salimos a Colserola y aquí hay, cerca de donde están las ruinas de la iglesia de Santa María de la Bervidera, que están al lado del pantano, está cerca de la estación del Bachado, cerca de donde vamos a los retiros, allí hay unas encinas increíbles. Esas encinas prácticamente están acabando su etapa vegetal y están a punto de ingresar en el reino animal. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, Girona, la fallera de la Esa, esos grandes plátanos que hay, te están diciendo que les falta muy poco, precisamente, para ser animales. ¿Por qué? Porque el canon de belleza y de majestuosidad ya lo han alcanzado. Entonces, les toca saltar a otra alma grupal, que es la animal. Y hay un tipo de árboles, que hay muchos en Valencia, en Alicante, que son las higueras hindúes, estos ficus de raíces arborescentes, que se van extendiendo. Tú plantas uno aquí y al cabo de unos años te lo encuentras, que se han extendido las raíces. Es el primer intento del reino vegetal en ser movientes. Sabéis que el reino vegetal es quieto. Curiosamente, aquí hay una analogía con la conciencia. ¿Por qué tanta historia de la meditación y del silencio y del cuerpo físico recto, quieto, en la meditación? Precisamente porque los vegetales nos han enseñado a ello. Y en el momento que nos proyectamos, empezamos a construir como una higuera exactamente se va moviendo. En la India hay uno que tiene, no sé si son 800 metros, un vaniano de estos, una gran higuera hindú, que se ha ido extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y es precioso cuando los ves. Yo recuerdo que el primero que vi fue el Jardín Botánico de Tenerife, hace ya muchísimos años, y me llamó la atención que pasabas por allí y era todo, eran raíces aéreas y era una estructura. ¿A qué os recuerda eso? A la Sagrada Familia, al señor Gaudín, que tenía una visión clarividente muy grande, y lo que hizo de las columnas son raíces aéreas. Tú plantas aquí algo, eso crece, ¿y cómo te va formando la casa? Imaginamos que tuviéramos una semilla mágica. Sí que había un famoso cuento de uno que tenía una judía mágica que la plantaba y crecía, crecía, crecía. Eso es un pensamiento simiente dentro de uno que cuando lo trabaja al final crea un destino. Ha creado una conciencia y al final crea un destino. Eso es la meditación. Se puede decir. Pero si eso fuera mágico y tuviera dentro el arquetipo de una realización determinada, empezaría a crecer, a crecer, a crecer, y al cabo de un tiempo veríamos una estructura perfectamente hecha. De pilares, de columnas. ¿Qué sostienen qué? Pues nada menos que un techo verde. ¿Todo en cuenta la naturaleza lo que nos ha enseñado? Pues así es como los seres humanos construimos. ¿Cómo creéis que trabajamos el tema mental los humanos? ¿Os habíais parado a pensar que somos tal vez más vegetales que animales? Un poco chocante, ¿no? ¿A quién, amigos de la India, decir esto? El pelo no, hijo. Es mineral. El pelo, las uñas y los huesos es energía, es prana concretizado, es calcio, calcio puro. Es parecido a la roca que hay aquí en el garrafo. Sí, hay una componente de cálcica muy grande. Es lo que nos queda, es decir, lo que tenemos de mineral los humanos, precisamente son las uñas, el pelo, el pelo y la estructura ósea. Eso es lo que tenemos del reino mineral. Y del reino vegetal, ¿qué tenemos? Todo lo demás. ¿Os dais cuenta que todo lo demás es del vegetal? Y del animal tenemos la forma. Pero la han construido con qué? Con el patrón de qué? La energía de qué? Del vegetal. Los tejidos, los fluidos, ¿qué son? La sangre, ¿qué es? La savia. La savia, ¿qué es? Es el kundalini de las plantas. Funciona aparentemente distinta, pero yo me acuerdo de pequeño que nos gustaba coger unas que eran muy buenas para las verrugas, abríamos y salía aquella cosa blanca. Sí, exactamente. A ver, una pregunta indiscreta. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos puesto algún día y nos hemos abrazado a una encina, a un roble, a un arbolito, el que sea? ¿Cuántos hemos tenido la osadía, la osadía de ver un árbol y darle un abrazo? No me mire a nadie. Yo he tenido la oportunidad en este último viaje a Argentina de meditar debajo del árbol donde estuvo Vicente meditando. En aquel momento el árbol tenía unos 15 años o 20. Ahora tiene más de 50. En aquel momento en las fotos se ve un árbol pequeñito. Nos juntamos tres personas para abrazarlo. Es un ciprés de Valdivia, del sur de Chile. Y es algo increíble. Y lo más bonito, lo que sucedió fue que cuando vi los ojos de la meditación, lo que vi fue impresionante. Giro a la izquierda y veo un águila, que es un águila carroñera, blanca y negra, que se dedica a comerse los animales muertos. Le digo, caray, la meditación sirve para eliminar egregores. Porque el ave me lo confirmó. Yo es que tengo contacto con el mundo débico y cada vez que visualizo un animal, visualizo no, lo veo físicamente o a nivel interno, está relacionado con un ángel. Ahí viene la historia. Es que era muy pequeño. En aquel momento no lo entendía y muchísimos años después lo pude comprender. Por eso el tema de los aviones, etcétera, etcétera. Y de los trenes, por ejemplo. Y por eso que os pongo estas maravillas sacadas de Internet. Algunas son fotos mías, están en concreto, por supuesto. Además está cogido en una manita, es muy pequeñito. Y son animalitos que en el fondo, si se los mira bien, si se los mira bien, te están indicando algo. Lo que les gustaría a los humanos es poder volar. ¿A quién no les gustaría poder volar? A ver, imaginaos, yo salgo de aquí, me pongo la mochila, un salto y enzamboy. Se acabó el metro, se acabó el tren, se acabó el autobús y todo lo demás. ¿Verdad que sí? Pero no nos toca. No nos toca porque nosotros tenemos el Kundalini desde las piernas. Entra por los pies y debemos estar caminando en el planeta Tierra. Esa es la historia nuestra. ¿Ya llegará el día en que podamos volar? Bueno, eso es la capacidad de trabajar en el astral y también en el mental. Volar es una cosa, pero tú te puedes mantener firme volando. Mira, 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 no me caigo, no me caigo, mira. Te puedes. Bueno, indica que algo de la mente abstracta se está trabajando. Si no se tienen estas visiones no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Os quedáis con esta historia de por qué nos parecemos al reino vegetal? ¿Por qué tenemos tanta agua en el planeta Tierra? Pues que sepamos que el día que seamos un planeta sagrado, adiós reino vegetal y adiós grandes lagunas, grandes océanos, será todo un desierto, como algunas películas esas agoreras nos han enseñado. ¿De qué viviremos entonces? ¿Del prana? ¿Del prana? A ver, por síntesis. Imaginaos que vamos avanzando en la evolución. Si podemos recibir directamente las vitaminas del sol, todos los procesos intermedios, ¿a dónde van? A la papelera, ¿verdad? ¿Dónde está el problema entonces? Dime, dime. ¿Eh? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros seremos más mentales. Ellos evolucionan porque nosotros les obligamos a evolucionar. A ver, hay una cosa que está pasando, que se están desapareciendo la mayoría de especies vegetales y animales. A ver, hacemos bien teniendo un interés por el reino vegetal y el reino animal, porque le debemos muchísimo, sobre todo al animal, no nos damos cuenta del trabajo, del sacrificio que ha hecho por nosotros. Pero, aparte de este trabajo de supervivencia y de ayuda al reino vegetal y animal, hemos de entender que la entrada de un rayo tan duro de entender, que el séptimo, que es la cola del primero, implica la sintetización de todos los procesos, la simplificación de todos los procesos. Yo siempre os pongo el ejemplo de aquel trasto que teníamos en casa, que yo nunca, os tengo que decir francamente, aprendí a llamar desde una cabina, o se me iba el dinero o nunca aprendí a hacerlo, nunca lo aprendí a hacerlo, lo tengo que decir clarísimamente. Me costó un horror toda mi vida aprender con ese chisme y hasta que no tuve las cosas digitales, hasta que no aparecieron las cabinas digitales de puntitos, a mí no me funcionaron las cosas, por aquello del disco no lo entendía muy bien. Curiosamente, el disco es un chakra, una rueda que gira, cuidado, pero bueno, se ve que mi conciencia va por ese rayo. Entonces, a mí eso me costó, pero ¿quién se acuerda ya de esos teléfonos? Si vemos las cabinas que no hay teléfonos, queda alguna, aquí dicen que queda una, por el barrio vuestro queda una cabina. En la tele salió, es la única que queda en Barcelona. En Barcelona, pero en San Boy, que yo sepa, no hay. Y si las hay, no las he visto. Es que además, desde que tenemos estos aparatitos en el bolsillo, ¿para qué quiero yo eso? Si es que, a ver, y quien dice eso, dice las tintas de cassette, dice tener una colección de vídeos de discos inmenso, cuando puede estar todo en la nube, y además te lo pueden guardar, puedes pagar un alquiler módico cada año, y no tienes que depender de tener 50 CDs de música clásica en casa, o 100 o 1000. ¿Entendéis cómo ha cambiado todo? Por lo tanto, si vamos cambiando todo, de este aspecto tan pragmático humano, ¿qué no se da con el resto de los reinos? Mirad, la energía del séptimo rayo es maravillosa, pero el que no esté bien agarrado a la capacidad de adaptación, desaparecerá de la faz de la Tierra. Decimos, qué pena, la humanidad ha desaparecido. Desapareció una parte de la humanidad, una parte del reino animal, del vegetal, el mineral le estamos dando un castigo tremendo, porque estamos destrozando el planeta, con minas que luego no se tapa aquello ni se regenera. Pero, ¿qué creéis? ¿Que eso no nos ayuda a evolucionar a nosotros? En los dos sentidos, somos bipolares, somos dualistas, somos geminianos. Si no hacemos nada, no revelaremos nada, pero en la medida que socavamos la Tierra buscando minerales, en la medida que lanzamos cohetes al espacio para ver cómo somos desde arriba, etc., etc., estamos interactuando en todos los sentidos con el medio, con todos los reinos, con el reino de Bico también, y nos estamos volviendo más humanos a pesar de las contradicciones que estamos viendo. ¿No es la tala ya de la estructura en Brasil? Se están cargándolas, pero precisamente las consecuencias de las talas, talas que equivalen a la extensión de Cataluña, como mínimo, como mínimo. Lo que pasa que Brasil son unas 19 veces España, que va, no se nota. No se nota, pero a lo largo ya se está notando. Las lluvias ya no son las mismas. Han tenido sequías en las cataratas, han tenido unas inundaciones en el Paraná, donde yo he estado, que son increíbles, y aquellos son ríos. ¿El Ebro? El Ebro es nada, el grifo de mi casa en comparación con aquello. Aquello es para verlo. Kilómetros y kilómetros, islas dentro de los ríos, tramos de 30 y 40 kilómetros de ancho, zonas pantanosas increíbles. Las Pampas, cuando llueve el agua, sale por todas partes. Es para verlo aquello, para estar allí. Una experiencia única. Pero que nos dice que ese medio acuoso, ¿qué tipo de almas favorece el desarrollo? Emocionales. Emocionales. ¿Por qué creéis que los nórdicos, por el frío, son más secos? ¿Por qué el señor que inventó los muebles Ikea es como es? A ver, tiene cerca de 100 años. Es una cosa muy práctica, pero qué cosa tan simple. ¿Por qué no se lo me ocurrió antes? Porque tú o yo no estamos ahí, ni tenemos la conciencia de un nórdico. El medio donde uno encarna como alma tiene mucho que ver con su propio nivel de evolución. ¿Por qué no hay tanta gente emocional y devocional en los países nórdicos, a pesar de ser luteranos? ¿Por qué? Porque el clima no es el mejor caldo de cultivo para almas de sexto rayo. ¿Por qué en España hay una parte de ella que precisamente el sexto rayo, aquí estoy yo? ¿Por qué? Pues porque es la energía que incide en el plexo solar, además allí, los rayos del sol, porque el planeta está así, España está puesta, la península ibérica está inclinada hacia la derecha, evidentemente se recibe el viento del Sáhara, ¿y a dónde da el viento del Sáhara? En el plexo. Eso es normal. Aquí en Cataluña te vas acercando un poquito más, hacia el Pirineo, y cambia. Ahora ya no tanto, porque hay tanta mezcla que no. Pero hace años, hace 30 o 40 años, yo creo que he conocido gente del mundo del esoterismo que decía, la gente del Ripollés, de la Lampurda, de la Garrocha, eran de una manera determinada. Y precisamente la Lampurda tiene algo especial que ha enganchado a escritores, políticos, pintores, porque ese viento del norte, eso es una forma de renovarte cada dos por tres. Y cuando sopla la tramontana bien, el septentrion te acaba llevando por delante. Pero es que los que están más, por ejemplo, la Garrocha es una tierra volcánica y tiene algo, es verdad. La zona, si habéis estado la Falleda de Anjurdá, si se está uno tranquilo, ahí hay algo. Hay gente que ha visto Debas, que pasa que es un parque y tienes que ir con mucho cuidado, pero yo de las dos veces que he ido, una andando y otra montado a acabar, bueno, en una carreta de esas, os puedo decir que algo se ve. Y se ven más de lo que uno está dispuesto a contar. Lo que pasa que, claro, eso también es un astralismo, porque el magma ese de la Tierra que salió hace unos 15.000 años, para el planeta Tierra no es nada, pero eso está atacado del karma del planeta. ¿Habéis cogido algún trozo de lava seca en la mano? En la mina esta que fuimos aquí en Rugui, a mí me marearon las piedras aquellas. Yo nunca más toco piedras de estas. Nunca más. Nos hemos quedado con la copla esta. ¿Os parece interesante el tema del tránsito de la tercera iniciación a la cuarta? ¿Por qué nos parecemos precisamente a los vegetales? ¿Por qué el arquetipo del cuerpo causal del loto egoico es el arquetipo del reino vegetal? Dicimos, ¿y dónde están las flores de los eucaliptos? Pues las tienen. La de la encina la tienen, es muy pequeñita. Existe. Hay un árbol que da una flor cada siete años. ¿Tú la has visto, una planta? No, no, no. Es una especie. Está en un jardín botánico de Estados Unidos. Y cada siete años se abre en un momento y se vuelve a cerrar. Cada siete años. Y hay otro que es cada 20 o 40 años. ¿Una vez en la vida? Sí, porque es una planta que parece ser que es tan primitiva que cada ciclo, X ciclos vitales, abre para captar un prana especial. Y lo capta y continúa su evolución. Sí, 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 sí. Bueno, las pitas, cuando sacan el vástago central, se mueren. Esa despedida. Es como los cocoteros. Los cocoteros dan la semilla arriba cuando ya se van a morir. Fíjate que sabio es el ángel que controla, que se manifiesta a través del cocotero. Esas plantas, estaba pensando en las ruedas que se pegan a la pared. Ah, las euras, las euras. ¿Y esto? Es una forma de ser moviente, un ser que busca, a través de su actividad, trepando, a qué animal se podría parecer un ser así, a la larga. Yo no digo que sea la relación directa. ¿Qué animal tiene tendencia a ir hacia arriba? ¿No nos indica algo la enredadera, la hiedra, la conciencia humana? Sube, busca. Vamos a ver. Tú dejas caer una semilla de enredadera en un agujero a varios metros. Va creciendo, si enojas, hasta que encuentra la forma de la luz y se empieza, se empieza, se empieza, se empieza a salir. Tiene la particularidad del vegetal este que te destroza la casa. Te acaba destrozando la casa. Si tú no le vedas la entrada por la ventana, se te acaba y entra por una teja arriba y cuando te das cuenta, el medio... ¡Ay, mira! Lo que tenemos aquí, una planta. Pues, adiós casa. Una anécdota personal contada por gente que ha trabajado en el mundo de la construcción de hace ya muchos, muchos años. ¿Sabéis qué hacían cuando no les pagaban a los albañiles, cuando les encargaban una casa hace muchos años en los pueblos? ¿Sabéis qué hacían? Imagínate, uno contrataba a un albañil. Oye, como era por jornadas, tú hazme la casa, vale tanto, yo te voy pagando. Si no le pagaban, ¿sabéis qué hacían? ¿Qué creéis que hacían para vengarse? Es negativo lo que os voy a decir. A ver, ¿qué creéis que podían hacer? Teniendo en cuenta que se necesita el concurso la ayuda del reino vegetal. ¿Plantar un árbol al lado de la casa? Meter, meter, meter o una castaña en las paredes principales o meter una bellota y pasando los años con un poco de humedad, eso va germinando. Y va germinando y los muros de carga te los rajan arriba abajo. Cuando tienes una casa y por ejemplo un eucalipto se quiere, a través de la dictadura de Primo de Rivea de los años 20 se obligó a poner eucaliptos en las carreteras, en los caminos. De ahí viene la tradición, aquí en Cataluña se siguió la tradición francesa de poner plátanos. Me acuerdo en San Boi los años 60 había plátanes, los quitaron todos. Pero en Andalucía plantaron eucaliptos. Si tú tenías la casa al lado y tenías un pozo, resulta que cuando te dabas cuenta el eucalipto se había metido dentro del pozo. Y de ahí sacaba el agua, te lo secaba y él iba y si el pozo estaba a 500, 300 metros él iba apareciendo apareciendo de la raíz parecía que tuviera un radar y buscaba el agua. ¿Qué quiere decir el árbol con eso? ¿Qué quiere decir el árbol? ¿Os habéis parado a reflexionar sobre lo que es un eucaliptos en el fondo? ¿O esta otra planta que es invasiva que vino de China la falguera esta el elian esta que parece que no vale para nada que son también septicilos de esos o como se llame o verticilos que es invasiva que es de China la trajeron un residuo 19 y está por toda Europa extendida y donde menos te lo espera empieza a crecer y cuando te das cuenta tiene el tamaño de un árbol la madera no sirve para nada es muy poco resistente pero es invasiva de vez en cuando se organizan talas de estas plantas ¿qué creéis que hace? con esa capacidad que tiene de reproducirse de forma salvaje ¿a qué creéis que se está apareciendo? un animal el arquetipo es el de un animal lo que sucede que el DEVA el DEVA no es capaz de sacar raíces aéreas sino que tiene un anhelo increíble de reproducirse porque hay un patrón que le dice que en el momento que tenga un bosque ha conseguido una parte de ese arquetipo ¿quién se lo ha dicho esto? no lo sabemos ¿verdad? y a nosotros ¿quién nos ha dicho que nos tenemos que juntar para conseguir algo? en el ADN espiritual somos seres sociables tenemos conciencia gregaria ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿qué es el tipo de virus? sí, bueno ayer descubrieron unos cráneos bueno, lo publicaron en Marruecos pero bueno esto es tan tan volu... ¿qué animal trepa? ¿qué animal trepa? a ver la salamandra ¿qué más? ¿qué más? y la cabra y el ser humano a la larga ¿no es el ser humano? la planta lo que te está diciendo te está enseñando lo que tenemos que hacer para encontrar la luz es que los mitos el reino vegetal y el animal y el mineral han sido creados para que el cuarto reino el humano pueda evolucionar y el cuarto es el único que puede entender a lo que tiene por debajo a lo cual pertenece y lo que tiene por encima por eso el punto neutro siempre será el camino del medio el cuatro en los siete es el cuatro el que tiene razón de ser y ojo porque si no vivimos en el cuatro que es el centro de la rueda la rueda no va a girar ¿entendemos por qué el cuatro es tan importante en nuestra vida? ¿nos vamos a ir a la cama a dormir hoy más tranquilos porque sabemos que internamente nos han hecho con la misma o mejor dicho el reino vegetal que fue antes que el humano era en la mente del logos el arquetipo con el cual crear el humano o viceversa? ¿os dais cuenta de la importancia que tiene esto? pues esto yo no lo he aprendido en ninguna parte esto fueron revelaciones mías de una montaña cogiendo romero mirando lo otro ¿de dónde hemos venido? de aquí lástima que hoy en día cuando se va al monte no se va más que hacer el indio si es verdad no hay aquel silencio aquella comunión con las plantas eso que a mí me gusta acariciar las plantas poner la mano en los troncos la gente mira al payaso este que estará haciendo a ver hemos perdido mucho y son muy pocos los que realmente pueden interactuar con el reino animal con el vegetal bueno con el humano ya y con el mineral muy pocos una última pregunta y nos vamos venga ¿qué queréis? porque creo que hemos revelado bastante secreto ¿no? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? bueno no es del todo cierto pero bueno pero lo que sí se pone como ejemplo del alma y demás el loto de los mil pétanos las pipas es precisamente esa capacidad de captar el tornasol el tornasol captar la luz pero somos capaces de transmutar la luz que recibimos en belleza exhalada que sería la vivencia del cuarto rayo el color amarillo del girasol equivale a la mente vale lo dejamos ahí pero podríamos irradiar de la misma manera que recibimos la luz del sol abrirnos no tanto para recibir sino para emitir ahí tenemos la clave ahí tenemos la clave y es un buen ejemplo del loto de los mil pétanos el girasol estamos realmente mirando al alma mira muy bueno para acabar el tema de Géminis estamos siempre mirando al alma los humanos giramos en la posición que gira el alma o estamos de espaldas al alma la luz está allí yo a lo mío hacemos un silencio os que he dejado por lo que veo pues la semana que viene más la luz del sol la luz está allí la luz está allí la luz está allí la luz está allí Amén. 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 Amén.